Las instalaciones del circuito de Sallés serán el escenario de una prueba distinta nunca vista hasta ahora. En un circuito indoor, pero totalmente al aire libre, se tendrán de sortear una serie de obstáculos que seguro harán las delicias de los bikes más exigentes. Desde los 16 años, en una prueba en la que también los más veteranos podrán participar. Habrá premios para todas las categorías. Te esperamos el 3 de mayo en el Circuit de Sallés.